El país se conmovió por un crimen, y es que ese crimen fue contra un magistrado. Un juez de primera línea. Se conmovió la Suprema Corte. Fíjate que yo creo que últimamente ya le perdieron el respeto, como dijo una vez Andrés Manuel, al diablo. Las instituciones. Primero, el ataque al ejército, en donde matan y lesionan a un grupo numeroso. El ejército siendo atacado por malandrines, y luego este asesinato. No, no es... En los medios jurídicos y de abogados, y sobre todo los dedicados al amparo, están conmocionados. No podemos salir a la calle, pues, dicen. ¿Entonces es atemorizados? Están atemorizados, sí. Ese es el mensaje. Más que la... Es que no es que lo hayan matado, porque lo pudieron haber rafagueado en cualquier lado. Que lo maten, en frente casi de su casa, en un lugar muy transitado, a plena luz del día. Y frente a cámaras. Que además no me importa. Exactamente. Así es. Lo puedo hacer. El video es terrible. Parece que es como si fuera una película. Va corriendo, llegan por atrás, en un santiamén, y se van los asesinos, y está todo documentado. Es como decir, aquí casi casi se paran frente a la cámara y... ¿Es un error haber transmitido ese video? Yo creo que sí. Sí. O sea, yo creo que ya estamos llegando a un grado... ¿Pero un error de quién o qué? Yo creo que esto no debería... Ese tipo de videos no debería trascender al público en general. Así como que cualquiera lo puede ver ahorita en la red. ¿Por qué? Porque yo creo que es como una apología de la violencia. O sea, lo que hace que nosotros veamos un video así... Creo que la nota es el asesinato. Y la nota se vuelve... Vean el video. Alguien dice, en la jornada de hoy, una pequeña orejita, que si no se pensó en la familia del hombre. Por ejemplo. Claro. Porque entonces ya la nota no se vuelve el asunto grave que sea un magistrado de... El aparato judicial, todo lo que eso implica, sino... Vean el video. O sea, toda la atención se va. Vean cómo matan a un magistrado o a una persona en la calle, etc. Yo creo que sí desvía la atención. Pero es que habla de dos momentos que vivimos. Uno, el poder de los medios de comunicación. Que consiguen lo que sea pagándole a quien sea. Esos no son videos que alguien se los da o que ellos investigan. O que había alguien con su cámara. Es alguien que les dice, oiga, yo tengo el video. Se lo pago. Se mueve mucho dinero. Y dos, la desesperación de las autoridades. Que dicen, bueno, pues sí, para ver si alguien reconoce al asesino. Pero, ¿cuánto tiempo ha transcurrido desde que mataron a los soldados en un convoy? Y todavía no tenemos resultado. Dieciocho días. Vamos a ver cuánto tiempo pasa para dar una respuesta a este atentado. Ahora, esos dos casos sí te llevan a una situación que nos está sacando de lo que era, desgraciadamente, lo común hasta hace unos meses. Cuando en Colombia empieza la parte peor es cuando decide escobar, ofrecer 500 dólares por policía muerto. Cuando asesinan a los jueces que están llevando casos contra el narcotráfico. Y, entonces, es cuando ya está totalmente vulnerado el Estado. Si esto es el principio de una cadena de asesinatos que vamos a ver contra jueces, estamos ya en el peor momento de la violencia institucional. Acuérdate que tuvieron que encapucharlos para actuar. Sí, claro. Le mataron un candidato a la presidencia, que era el favorito. Aquí mataron a otro. Sí. También. Juan. Colosio. Ah, bueno, sí, Colosio. Pero no fueron estos. Eso decimos. Finalmente no supimos. No, pero más bien no estaba dentro del contexto de ese contexto. Era una cosa que... Muy diferente. Sí, distinta. Pero evidentemente ya estás vulnerando instituciones. O sea, ese crimen, la delincuencia, los grupos, no le tienen miedo a la institución. Habrá que ver qué viene después de esto, de lo del juez. Porque si es muy grave que alguien que está llevando una serie de causas por delincuencia, por crimen organizado, lavado, amenazas, lo que sea, tan fácil lo pueda sacar. El que sigue, ¿con qué ánimo va a llegar a seguir esos casos? Están avergonzando al país en sus instituciones más respetables, el ejército y sus tribunales. Pues este juez, en materia de amparo y juicios civiles federales, Vicente Antonio Bermúdez Acarías, un tiro en la cabeza, saliendo de su casa, en Metepec, llevaba casos de alta peligrosidad, como el de Miguel Ángel Treviño Morales, Zeta 40. Gildardo López Astudillo, el Gil, implicado en la desaparición forzada de los normalistas. Y recientemente, el caso del director del diario Uno Más Uno, este juez fue asesinado por un sujeto que lo alcanzó cuando corría en un complejo residencial donde vivía. Llevaba también el caso de extradición a Estados Unidos de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Este juez estuvo en diversos juicios que involucran a gente de la delincuencia muy importante. En coordinación de seguridad del Poder Judicial, se dijo que anteriormente estaba adscrito al juzgado sexto penal, especializado en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones en la Ciudad de México, telefónicas. Que es una de las armas de que se ha valido últimamente el gobierno federal para aclarar algunas cosas. El propio presidente Enrique Peña Nieto condenó el asesinato e instruyó a la Procuraduría para hacerse cargo de la investigación. Las autoridades mexiquenses tienen el video del instante en que se comete el homicidio. Como dicen ustedes, ¿quién hizo llegar a los medios de comunicación abiertos esas imágenes para ayudar? O para lucrar, más bien. O para dar a conocer el poder. Para leccionar. El poder de algunas empresas que se dedican a la difusión. Están tratando de determinar aquí está lo más importante. Todas esas preguntas están en el aire.